Hola que tal, soy Manolo Rosas, instructor ProMaster de Organic Nail y voy a presentar para ustedes el siguiente diseño. Vamos a comenzar adhiriendo nuestra forma para escultura, colocando como siempre la luneta por detrás y dando un movimiento curvo para darle una mayor estructura y anatomía a nuestra uña. Ya tenemos aquí la uña preparada, vamos a agregar nuestras dos capas de Protein Bond, exclusivamente la uña natural, para asegurar la máxima adherencia de nuestro producto. Y vamos a realizar antes que nada la técnica de reversa, el acrílico RAW de la colección Bright. La voy a realizar con dos perlas, la primera aplicándola, mitad forma para escultura y mitad uña natural, llevando mi acrílico hacia la parte de arriba. Y voy a comenzar a marcar los restaques de mis anclas de tensión como si fuera a formar un triángulo. Primero, de ambos laterales, presiono mi aplicación y simplemente voy a darle una forma curva en la punta. De esta manera. Y voy a completar mi aplicación colocando la segunda perla en área de cutícula, con mi dedo siempre a 45 grados, para que el producto por sí solo se autonivele y no toque piel. Vamos a comenzar ahora con nuestro acrílico Virgo de la colección Zodiac. Vamos a aplicarlo en un lateral, en este caso en el lateral derecho de nuestra uña, en línea de sonrisa, solamente en la mitad. Comenzamos a ajustar nuestros laterales y le vamos a dar un resaque en diagonal. Seguimos ajustando. Ok, ya que terminamos de aplicar nuestro color Virgo, vamos a filetearlo con nuestro Organicolor en tono negro. Llevándolo desde el lateral izquierdo de la sonrisa, que vamos a aplicar un poquito más, para completar toda la orillita, desde nuestra reversa, hasta abarcar todo el acrílico Virgo. Ok, terminando de delinear y de filetear perfectamente nuestro Organicolor negro, vamos a utilizar una mezcla de gotas de arte en tono rosa, para la que mezclé tres gotas de arte en rojo, en medio vasito de monómero, para obtener un rosa muy clarito. Recuerden tener un pincel exclusivamente para gotas de arte y voy a tomarlo con acrílico cristal, para hacer una línea gruesa, siguiendo el mismo esquema de fileteado que teníamos con el Organicolor en negro. De igual manera lo delineamos, no tiene que ser una línea recta exactamente, todo lo que estamos haciendo es asimétrico. Ok, de nuevo con nuestro Organicolor negro, seguimos fileteando este mismo tono de la gota de arte en rosa, llevándolo de lado a lado muy finito, que se vea solamente una línea muy muy delgadita. De esta manera, ahora con nuestro acrílico cáncer de la colección Zodiac, seguimos este mismo lineamiento, y delineamos. Ok, de nuevo con el Organicolor negro. Fileteando el tono cáncer, se dan cuenta es muy sencillo, solamente hay que aplicar la perla y llevarla de un lado hacia el otro. Ahora un poquito de acrílico cristal, para dar una transparencia diferente a la de la gota de arte. De igual manera de un lado a otro. Todos si se dan cuenta, van hacia el mismo lado y siguiendo el mismo lineamiento. Ahora vamos a aplicar una mezcla de color bugambilia que realicé con Organicolor rojo, murado y negro. De igual manera, muy delgadito, contorneando el acrílico cristal. Para finalizar nuestra punta de nuevo, con nuestra gota de arte en color rosa. Muy poquita, solamente para completar la punta. Ok, dando la cuadratura. Ahora vamos a tomar una mezcla de verde limón, realizada con Organicolor verde, Organicolor amarillo y Organicolor amarillo neón. Y con nuestro pincel de tercera dimensión, Organic Design Sculptor, vamos a realizar unos cuadritos muy pequeñitos sobre la aplicación que realizamos del acrílico virgo. Aplicamos la perla y vamos dando el lineamiento del cuadro. Cada lateral, presionamos y volvemos a marcar cada lateral para que tenga una forma bien simétrica. Y lo vamos a ir aplicando de una manera armónica solamente sobre este tono. Ok, una vez que terminamos los cuadritos con el verde limón, vamos a adherir con un poquito de acrílico cristal sobre estos, en la parte central, un mini acetato en color rosa tornasol. En cada uno de ellos, de esta manera. Y cerca del área donde aplicamos el acrílico cristal, vamos a aplicar también, con un poquito de acrílico, cola de sirena mediana en verde traslúcido. Para de esta manera comenzar a encapsular todo el diseño con acrílico cristal comenzando, como ya es costumbre, con la primer perla en línea de tensión, llevándola hacia los laterales. Y barriendo muy despacio para no jalar todo el producto hacia la punta. Con pequeños golpecitos lo vamos acomodando. Y de esta manera continuamos para encapsular el diseño completamente. Aquí antes de que seque completamente voy a utilizar mi herramienta Magic Wand, presionando desde las anclas de tensión todo el cuerpo de la uña para subir un poquito más mi peralte. Y también marcar mucho más la curva C, en dado caso de que mi forma para escultura esté bien aplicada. Aquí retiro la forma. Y vamos a comenzar a dar la estructura con nuestra lima 100-100 Organic Filo Rosa. Comenzando como siempre por laterales, cuadrando, también por la punta y todo el cuerpo de la uña para eliminar cualquier imperfección que haya quedado con el acrílico. No olvidando sellar perfectamente también el área de cutícula que es muy importante. Ok, ya que terminamos de dar el limado con nuestra lima 100-100, vamos a pulir toda la superficie con nuestra lima 180-180 para eliminar toda la rayadura de la lima que utilizamos anteriormente. Y recuerden poner especial atención en las partes donde aplicamos gota de arte y el acrílico cristal, para que cuando aplicamos nuestro Finish Gel nos dé un terminado mucho más brillante. Ok, retiramos el exceso de polvo con nuestro cepillito para manicure. Y limpiamos toda la superficie con una gasita empapada con Synergy Wipe. Ok, por debajo de la uña. Ahora con nuestro Snail Art Pen en color rosa neón y en negro vamos a realizar grecas de distintas formas. Comenzando en la punta, realizando unos arcos. Ok. Y con el Nail Art Pen en negro unos arcos más pequeños dentro de estos. Muy pequeñitos. Siguiendo la misma continuidad. También vamos a delinear de un solo lado, indistintamente, los cuadritos verdes. Y de este lado izquierdo vamos a realizar grecas también indistintamente. Un puntito de repente. Para dar una vista diferente a nuestro diseño. Vamos a esperar a que seque perfectamente para aplicar el Finish Gel. Una vez que secaron completamente las grecas que realizamos. Vamos a aplicar una capa muy ligerita de Protein Bound en área de cutícula. Para evitar desprendimientos. Y vamos a aplicar nuestro Finish Gel. Cubriendo toda la superficie. Sin tocar piel. Ok. Sellando perfectamente nuestros laterales. Nuestros laterales. Y la punta. Y vamos a exponer a luz ultravioleta por dos minutos. Ok. Transcurrido el tiempo de curado. Retiramos de luz UV. Y vamos a aplicar nuestro aceite para cutículas con aroma Tanger. Le damos un ligerito masaje. Para dar por terminado nuestro diseño.